¡Good morning in it! Seguimos conociendo a nuevos amigos. En esta ocasión, Vatios Verdes es una consultoría energética que también acompaña a las personas ayudando a reducir su gasto en energía y mejorar su eficiencia energética, ¿dónde? Pues no, en sus viviendas o en sus negocios. Javier Andrés es su CEO y nos cuenta cómo está viviendo el confinamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier, fundador de Vatios Verdes, una consultoría energética de Zaragoza, incubada en los centros de EINIT, en el edificio 100 o Cere Misiones. Y nada, me paso por el canal para contaros un poquito cómo estoy llevando el confinamiento. A nivel personal, me imagino como la mayoría. Llevamos ya dos meses cerrados y por el mundo no echamos falta el poder salir a una terraza a tomar una cerveza con los amigos, el ver a la familia, en mi caso era hacer deporte. Pero bueno, eso me compré un rodillo al principio de la cuarentena y hago bicicleta estática o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde para acabar antes del aplauso sanitario. Y así me mantengo activo. Y el tema de los amigos, pues con una vía llamada, cogemos cada uno nuestro botellín de cerveza y el viernes o el sábado, durante una o dos horas, pues nos ponemos al día de las pocas novedades que había durante la semana. Pero bueno, así pasamos un buen rato. Y luego a nivel profesional, mi actividad era al 90% presencial. Tenía que ir a las viviendas, a naves industriales. Así que nada, por un problema de salud, porque nací con una cardiopatía congénita, después de siete años que llevo con la empresa, tuve que pedir la baja laboral porque me recomendó la cardióloga que no saliese para nada de casa. Hasta el sábado pasado fueron 50 días que no puse la calle para nada. Así que nada, es una situación un poco extraña, pero bueno, la estoy llevando lo mejor posible, leyendo mucho, no viendo la televisión apenas para no intoxicarme de noticias, no saturarte de cosas. Y formándome en estrategia, me he formado en estrategia digital. He hecho un curso de dos semanas bastante potente para redirigir y crear, a cambiar, cambiar la forma de negocio de mi empresa e incluir muchos servicios digitales que se pueden hacer desde la oficina sin tener que desplazarme. Y ya no solo a nivel local y regional como antes, sino a nivel nacional, si todo va bien y la estrategia funciona. Así que en parte puede que este paro no haya venido mal del todo. Así que nada, espero que acabe todo cuanto antes, que estéis bien dentro de lo que se puede y que nos vemos pronto. Nada, la comunidad de Cien, pues eso, que os mando un abrazo muy fuerte y espero veros pronto por el edificio y tomarnos ese almuerzo feliz de los viernes que se echa en falta. Venga, un abrazo muy grande y que vaya todo bien. Gracias, Javier. Volverán las oscuras golondrinas y los almuerzos felices en el Cien. Bueno, ya veis, más personas construyendo un mundo mejor y más responsable con el medio ambiente. Hasta mañana, chiquitas.